Nissan of Reno, let's go, let's go. ¿Busca un carro nuevo? Aquí en Nissan de Reno tenemos lo que se le ofrezca. Como el nuevo All-Wheel Drive Rogue Sport por solamente $199 dólares al mes. O escoge 0% de interés por 60 meses. O maneje a casa el 2018 Nissan Sentra SB por solamente $149 dólares al mes. O escoge 0% de interés por 60 meses. Ven a Nissan de Reno hoy, donde encontrarás lo que estás buscando. Let's go, Nissan of Reno, let's go. ¡Gracias!